Algo que o es muy oscuro o es muy confuso. Le propongo, Hermes, si podemos ver un pequeño tape que hicimos sobre el tema de las escuchas al ex jefe de policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, y todo lo que hay alrededor de las sospechas del vínculo de la policía santafesina y el narcotráfico. El ex jefe policial está acusado de participar en el entramado de coimas con los narcos de la provincia de Santa Fe. Hermes, ¿qué responsabilidad asumen? Bueno, todo lo necesario para llevar adelante una gran oportunidad que tiene hoy el país y particularmente la provincia de Santa Fe. Estos policías fueron formados durante 24 años de gestión justicialista. Y son policías que tienen hoy la responsabilidad de estar en los lugares de conducción. Pero todavía no se han formado los nuevos policías. Por eso nosotros creemos que hay un tiempo difícil de transitar, pero que es necesario transitarlo. ¿De qué forma? Diciendo la verdad. Todo aquel que tiene algo que decir, que lo diga. Y estamos creo que en un momento muy importante para ello. Y es importante que la justicia federal y que la policía federal o las policías federales participen también de esta actividad. ¿Por qué? Porque por Santa Fe pasan más de 3.000 kilómetros de rutas nacionales. Ahora, Hermes, por lo que usted dice, estamos condenados por muchos años a tener cúpulas policiales corruptas y en connivencia con el narcotráfico. Si el razonamiento es, durante muchos años fueron formados en dictadura... Sí, pero hay mucha gente buena dentro de la policía. Entonces, ¿no hubo equivocaciones en la designación y en la elección de la cúpula? No, porque nosotros lo que hicimos fue, primero, buscar la foja de servicio de cada uno y después buscar su nivel del escalafonamiento. Entonces, ¿no hubo equivocaciones en la designación y en la elección de la cúpula? No, porque nosotros lo que hicimos fue, primero, buscar la foja de servicio de cada uno y después buscar su nivel del escalafonamiento. Con lo cual, estos dos elementos le dan a usted la posibilidad de incorporar a tal o cual persona dentro de los cargos de conducción. Hermes, usted señala la gravedad del problema del narcotráfico. ¿Qué venía haciendo su gestión en Santa Fe? Y me imagino... Bueno, en el tema del narcotráfico. Disponibilidad, 500 policías. Y lo que lleva hoy Bonfati han pasado ya 150 policías a disponibilidad. ¿En materia de lucha contra...? En materia de lucha contra el narcotráfico. ¿Qué venía haciendo su gestión en Santa Fe? Y me imagino... Bueno, en el tema del narcotráfico. Disponibilidad, 500 policías. Y lo que lleva hoy Bonfati han pasado ya 150 policías a disponibilidad. ¿En materia de lucha contra...? En materia de lucha contra el narcotráfico. El vínculo de la policía santafesina con las barras bravas de Neulz y de Rosario es ostensible, indiscutible, los protegen todo el tiempo. Y venía diciendo... Y esto es debilidad o complicidad del socialismo que no se mete en esto o deja ser. Porque es tan evidente que los protegen. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Está en desacuerdo? No, yo creo que estamos en una situación complicada. Esto es así. Y tiene que actuar la justicia. Digo, los casos se conocen. Toda la gente que pasa disponibilidad quedan allí. Cuando alguna vez se pone alguien... Se detiene alguien, en poco tiempo lo liberan. Y creo que esto no es lo que tiene que hacer cada uno de los poderes de la República. Sobre todo en los delitos federales. Entonces, creo que aquí pasa el problema más serio. Después viene todo el tema de las barras bravas. Mire, las barras bravas están compitiendo siempre por el mercado. Y creo que esto es lo que ha llevado a que haya... ¿Qué mercado más? El mercado de las drogas. El mercado más rentable que existe. ¿Usted conoce alguna economía que dé tanto dinero que la en el narcotráfico? Esto pasa en todo el mundo. Pasa en México, pasa en Colombia. ¿Por qué no va a pasar en la Argentina si un país hoy que tiene...? ¿Por qué no va a pasar en Colombia? ¿Por qué no va a pasar en Colombia? ¿Por qué no va a pasar en Colombia? ¿Por qué no va a pasar en Colombia?